Si, te pones de acuerdo y nos damos una vueltecita, ¿correcto? ¿Está funcionando? ¿Está funcionando bien? Ay, se da rato. Justo en el momento. Nos vemos pronto. ¿Y si me doy una vueltecita, aunque sea breve o el tiempo que se va a llegar? Sí, lo vemos. Pero con todo gusto. Bueno, aquí está el secretario de los Pueblos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias otra vez. Gracias.